Pues si bien es cierto que en algunos aspectos nosotros hemos fallado, pero como humano, yo soy un hombre convencido de que deben de ser muchas las cualidades que debe de reunir una persona que aspire a ser presidente municipal de un minuto. A cambio de las que no tenga, ofrezco poner todo mi empeño, ofrezco poner toda la dedicación y toda la pasión para poder salir adelante y salir con dignidad. Yo creo que lo que menos me gustaría a mí es que el día de mañana a mis hijos, algo que yo quiero muchísimo, a mi esposa, pues si lo señalaran con el día yo creo que no hay nada más vergonzoso que vivir, que sabes qué es, que lo que son los que matas y todo eso es vergonzoso. Además de que los tipos actuales nos obligan a voltear a ver a la gente, a la gente que vive en un estado de pauperización, en un estado de marginación, a esos hay que echarles la mano, hay que evitar que se generen cinturones de miseria en la carcera municipal, hay que darles mucho apoyo para que ellos lleguen por confianza, lleguen a sus casas y que, como yo, en lo particular, sientan que su casa es el mejor lugar de la vida. Dices algo y es verdad, ¿no? Hace rato decías, mi casa es el refugio, el rincón donde yo llego, descanso, me concentro, pero te das cuenta de lo que te viene, te das cuenta de que pierdes privacidad, de que vas a perder tranquilidad, toda la calma, de que expones a la familia, de que vas a ir a las comunidades a las de la noche, de que lo clásico de las comunidades te llenan de mezcal y de cerveza, ¿estás consciente del trabajo que te espera? ¿Sabes lo que expones y lo que abiertas? ¿Estás preparado? Claro que estoy preparado. Mira, te decía yo hace un momento que no es la primera vez que yo aspiro y que yo me quiero meter en una dinámica de debate político. A mí me gusta mucho el debate, me gusta mucho el comportamiento de ideas. Yo fui educado en una universidad, en la Autónoma Metropolitana de Xochimil, en el sistema educativo que implementaron este debate. Pero ya no es la clase, la clase de lo que se ha conocido y todo, sino más bien es de lectura y debate, de tal manera que estoy acostumbrado a ello, estoy habituado a ello. Y sí, estoy muy consciente del sacrificio que tengo que hacer, porque es un verdadero sacrificio, pero no me duele. ¿Va a haber elecciones internas en el partido? Yo creo que eso se definirá ya después de que salga la convocatoria, los demás aspirantes, no sé cómo piensen. Yo estoy en lo mío, no volteo para los lados, yo voy miendo de frente y tampoco tengo ojos para atrás. ¿Crees que en la elección interna no haya fracturas como las hay, por ejemplo, en el PRD hoy, que quisieron hacer la democracia y lo que se generó una fractura? Bueno, mira, son los riesgos de la democracia. Exactamente, son los riesgos de la democracia. Entonces aquí debemos de apelar a que los actores políticos tengan madurez y tengan sobre todo la sensibilidad y sientan al partido, o sea, lo sientan, que palpen lo que representa la revolución institucional. Que bueno, pues ahora que somos oposición, nos obligamos a actuar con madurez y sobre todo actuar con mucha diligencia y con mucho tacto para no herir sus sentibilidades y sobre todo para no herirnos entre nosotros. Bueno, yo no soy muy afecto a pensar en una fractura porque considero que hay madurez política de los actores y pues que bueno, habría que evaluarlo y la mejor evaluación sí, evidentemente, sería una consulta a la base, como decimos. Pero pues bueno, todo esto será determinado en principio por una encuesta que ya acordamos que se vaya a una encuesta y que mejor posición de este tipo podemos. ¿Podemos hablar de una encuesta? Sí. ¿Usted se llevó a cabo una encuesta aquí en Mitsuko? Desconozco. ¿Y parece que tú sales a la cabeza? Desconozco el documento. Eso me han dicho, pero yo... Yo también. Yo puedo decir hasta no verla y tenerla en mis manos. Exactamente. No puedo decir nada. Yo no hablo y no quisiera hablar de quién está arriba, quién está abajo. No, mira. Aquí tenemos que pensar en que el PRI debe de estar aquí. Sí. En que el PRI debe de seguir siendo gobierno. ¿Crees que el PRI gane con facilidad en las próximas elecciones? Bueno, sería muy aventurado decirlo. Eso de que ganemos con facilidad es muy aventurado. Porque lo han hecho, lo han ganado. El PRI pues siempre ha ganado con una buena ventaja. Los partidos de oposición como el PRD, el PAN, pienso que estamos haciendo una lucha, pero siendo reales, el PRD, el PAN, nuestra posición ahorita no está como para hablar de triunfos. Quizás sin ser muy... quizás me lo puedan criticar sin ser tan fatalista. Pero yo veo, porque me gusta ser analista, crítico, que en el PRI pues todavía están resurgiendo en una buena organización. Pienso yo que el PRI, al menos en Witsuko, yo siempre lo he dicho, esta vez gane. ¿Tú lo ves así también? Claro. Vamos a ganar, por supuesto. Porque vamos a ganar, estamos aquí. Y no es pecar de optimista, ni de triunfalista, sino que simple y sencillamente, mira, yo todos los días me duermo pensando en política y me despierto pensando en política. Yo no sé por qué, hay algo raro ahí. Algo raro ahí, pero eso, ¿sabes qué? Me ha obligado a voltear y ver no nada más el entorno huitsukense o el estatal, sino ver el entorno nacional, de cómo se están dando las cosas, cómo se están acomodando las piezas. Y pues luego habrá gente que no comulgue con nuestro proyecto o que no comulgue a título personal de mío, pero sí habría que apelar a que se hiciera un análisis verdaderamente serio de quién debe de ser el que encabece a los mitsukenses. O sea, yo apelo a la ciudadanía en general y evidentemente tengo una pasión enorme por mi partido. Hablando de eso, Gerardo, disculpa que te interrumpa, por último me gustaría preguntarte, es fácil hablarle a las personas que van a votar por ti, que están contigo, pero que es difíciles hablar a las personas que no convulguen contigo, pero que sí vas a necesitar de ellos. Me gustaría que ahorita, ante las cámaras de huitsuko.com nos dijeras, y les dijeran más que a mí, a la gente que quizás no simpatiza contigo, que no es priista, decirles, ¿por qué sí, Gerardo? Mira, despertarles el interés, no sé cómo expresar, pero sí me gustaría que les dijeras que tienes buen proyecto, quizás, que a lo mejor esta vez sí ya es, porque pues muchos, como dices tú, nos levantamos y nos despertamos diciendo, Dios mío, a ver si este ya es el bueno, ¿no? Entonces hay mucha gente que se ha vuelto apártica, que se ha vuelto apartidista. ¿Tú qué le dirías a ese tipo de gente, incluso gente que está dolida? ¿Tú qué le dirías para despertar el interés a esa gente que nos ve quizás aquí en huitsuko, en Estados Unidos, o en algún otro estado? Mira, a esa gente yo le diría que hiciéramos un ejercicio de evaluación. Yo, aquí está.